Música 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 Manitos, supuestamente han dicho que por aquí está Tartuncat Supuestamente No sé si sabe la verdad Pero yo no creo que esté aquí Chilipollas Pero... Y esa canción Te voy a ayudar Música 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 El mal inocentes de albañe El mal enocente de albañe el mal enocente de albañe ¡Gel, gel! ¡Gel, gel! Se quedaba, se regresó, ni siquiera había un papá. Qué extraño. ¿Eh? ¿Y esa lata de quién es? Yo que sé. No me la cortes. ¿Y esa camisa ahí? Espera. Un momento. Si uso lógica, significa que si hay una camisa manchada de sangre allí, quiere decir que... Ay, no. No, no. No, me jodas. No me jodas. Estoy muerto. No. Ay, mamá. Eh, qué. Ay, no. No. No, mamá. Ay, a la verdad sí. Estoy muerto, carajo. Ubi, ubi. ¿Qué es ese ahí? Ay, no. Me loco, ¿qué es eso? ¿Qué? Me loco. Me loco. No, mamá. 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 ¡Suscríbete al canal!